bienvenidos a su noticiero lpg noticias estos son los titulares bandillero tenía enterrado más de 160 mil dólares en su vivienda una policía mató a un asaltante en la ruta 203 carlos de los cobos quiere llevar a el salvador al mundial de catar 2022 una mujer policía sacó su arma hoy y asesinó a un ladrón cuando intentaba asaltar a los pasajeros de un bus de la ruta 203 mientras se conducía sobre la carretera panamericana en la zona conocida como los chorros según la versión de la pnc la agente que vestía de civil disparó cuando se percató que el ladrón estaba armado con un cuchillo con el que amenazó de muerte a los pasajeros en el hecho resultaron lesionadas dos mujeres sin embargo las autoridades no han precisado si fue a causa de los disparos un total de 40 viviendas han resultado dañadas por la lluvia de las últimas horas en zona de la libertad la unión y otros sitios del oriente de el salvador las lluvias también han dejado el saldo de una joven fallecida y seis lesionados por el colapso de una vivienda en el cantón el zapote en concepción de oriente este lunes el ministerio de medio ambiente emitió un aviso de alta probabilidad de desbordamiento en las cuencas de los ríos grandes de san miguel y huascorán por las lluvias de moderadas a fuerte intensidad que se prevén para la tarde y noche de este lunes el gobierno mantiene alerta verde en los departamentos de san miguel la unión y para la zona costera del territorio salvadoreño la vivienda de uno de los líderes de la mara salvatrucha 13 fue allanada por la fiscalía en tamanique la libertad el pandillero ha sido identificado como carlos ramos mancía a quien le incautaron más de 160 mil dólares el dinero estaba enterrado debajo del piso cerámico en unos tubos de plástico pvc que simulaban una cañería al líder del grupo terrorista también le decomisaron 18 mil dólares en droga que estaba oculta en diversos compartimientos alrededor de la casa mancía es señalado de manejar los fondos provenientes de la droga y la extorsión en el departamento de la libertad el entrenador mexicano carlos de los covos regresó a el salvador para dirigir una vez más a la selección nacional de fútbol mayor durante su presentación esta tarde en la fest food el profesor se mostró contento de volver a dirigir a los cuscatlecos y aseguró que su objetivo es montar un proceso que le permita a el salvador clasificarse al próximo mundial que será en catar 2022 el primer reto para de los covos será un amistoso contra honduras a disputarse en houston eeuu el próximo 2 de junio